... ... ... ... ... ... ... Que tarde triste, ¿no? Sí, la verdad que... ...no estaba preparado esto hoy. No, no, nos dicen que un chisporroteo en los cables de alta tensión generó... ...mucho más abajo, cerca del esquilador, ¿comenzó esto? Puede ser, sí, yo estoy acá, soy vecino de acá, digamos... ...y se veía el humo de... ...de esa parte más, ¿no? Claro, pero de ahí para acá. Es que sea esa familia no correría riesgo, nos dicen. Pero de ahí para acá, hasta Ruta Nacional 40, está llegando el fuego. Ah, sí, y bueno, y estos pinos que nunca fueron talados, nada. Ni mantenidos. Ni mantenidos, si usted puede mirar con la imagen así... ...este... ...se ve todo lo que está sucediendo en este momento. Bueno, recién lo decíamos, hay un poco de respiro, un poco de paz... ...para esta comunidad tan golpeada, ¿no? Sí, salimos de los ratones y los metemos en los peones. Bueno, bueno, pero vamos, hay que ponerle fe, hay que ponerle pila. Y se encontraron con todo esto. Sí, sí. Bueno, vecino, muchas gracias. Bueno, muy bien, ahí teníamos la palabra de un vecino que es... ...Jorge Bonancea. Bonancea, una tarde realmente muy compleja, ¿no? Acabas de cortar la ruta. Muy complicada una tarde, veníamos de los incendios de Lago Puelo. Cuando nos avisan de este incendio que se inicia ahí en la zona de La Rinconada, en una zona bastante, una población bastante densa. Y bueno, inmediatamente se despacharon tres aviones y un helicóptero que estaban trabajando en el incendio de Lago Puelo. Y bueno, todas las brigadas disponibles de la región, parques nacionales, el servicio de manejo del fuego, la brigada de Cholila, bueno, la de Puyén, en conjunto con la Dirección General de Defensa Civil del Chubut, ya se realizaron algunas evacuaciones. ¿Hay alguna persona lesionada? ¿Alguna casa que haya sido tomada por las llamas? No tenemos información todavía. Se salvó la población Pérez, hay varias casas que la salvaron entre los brigadistas, combatientes, los vecinos. Sí, 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 ahí fue con una actividad muy importante, ya empezó a tomar las forestaciones grandes. Jorge, lo importante en este momento es que cortaron la Ruta Nacional 40, intenta advertir a la gente que va en ambos sentidos, está cortado aquí a la altura de Puyén. Está cortada a la altura de Puyén y está cortada a la altura ahí en el cruce al Maitén también, lo debían para el Maitén. Bueno, esto, advertir, es impresionante la llama que en este momento, y el viento lo lleva hacia el sector conocido como La Burrada. Sí, sí, es un incendio que, digamos, va a tener las mismas características del 2011, el incendio que tuvimos acá también, y va en dirección a ese sector denominado de La Burrada, que ya entró al establecimiento de Bénito. Bueno, y ahí en la estepa lo importante es que no hay tanta vegetación, que puede llegar a controlar siempre y cuando carpe el viento, si no va a terminar el río Chubo. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay muchas forestaciones, va a haber más de 400, 500 hectáreas forestadas, entonces va a afectar seguramente a una gran cantidad. ¿Tenemos un estimativo de cuántas hectáreas van quemadas? No, 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 todavía porque estamos abocados a la protección de viviendas, posibles evacuaciones y, bueno, la seguridad de la población. ¿Cuántas familias fueron evacuadas? No, no tengo el registro todavía, no tengo el registro, pero, bueno, mínimo tres fueron, y lo que pasa es que no pude llegar al inicio del incendio, me vine acá a la zona de la cabeza para realizar los cortes de luz con servicios públicos. Se habla de que... ¿No decían que el principio del fuego habría sido un cortocircuito en una chácara frente a la de Abraham? Sí, sí, es muy posible que sea ese cortocircuito. Muy bien, bueno, y acá están brigadas, está Defensa Civil, todos abocados a apoyar las casas y esto en la ruta, un operativo amplio. Sí, se informa inmediata, se formó un amplio operativo con toda la colaboración de Gendarmería y de la Policía de la Provincia de Chubut a través de la Comisaría de Puyen, y lo actuaron muy rápido. Gracias. 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 Gracias.